Zack Snyder y David Ayer han endosado a Blue Beetle y eso para todos los fans debería ser un gran triunfo Sobre todo para esos que estamos apoyando a Blue Beetle con todos los hashtags habidos y por haber Todos los existentes, los infinitos que hay, debería ser de gran regocijo Pero así para los fans de Snyder Bienvenido a este video, si no estás suscrito te recuerdo que te puedes suscribir a este canal, es completamente gratis Si mientras, ¿verdad? Durante el video lo que voy hablando te va gustando puedes dejar tu like Y no olvides comentar que yo estoy leyendo los comentarios de todo, además de que eso ayuda a que YouTube siga recomendando este video Y como te decía así, hoy fue un día histórico, yo lo llamaría así, ya que Zack Snyder sacó de su tiempo para endosar públicamente Una nueva película de DC Literalmente Zack Snyder no sacaba de su tiempo para endosar una película de DC desde el estreno del Snyder Cut O sea que literalmente, ni para Black Adam, ni para Chazán, ni para The Flash hubo publicaciones y es evidente, está la evidencia en su Twitter No habló absolutamente nada para esto Pero ahora, Blue Beetle que representa el nacimiento de un nuevo universo de DC El primer proyecto de este universo que está construyendo James Gunn Que de hecho es un pana de años de Zack Snyder Recibe el apoyo de este gran director Cosa que ha molestado a sus fans cultistas y como lo podamos llamar, los sectarios de Snyder Llamándolo incluso que es un traidor por haber hecho eso, una loquera total Y a esto se le sumó David Ayer que también endosó las palabras de Zack Snyder Así que tenemos dos personas que han sido las cabezas de grandes polémicas por los fans en las redes sociales Pidiendo que, ah, restaura el universo de Snyder Ah, saca el Ayer Cut Cosas así que han provocado mucha toxicidad dentro de este fandom Pues ambos líderes han endosado Blue Beetle el 18 de agosto solamente en cines ¿Qué crees? ¿Estás de acuerdo con este endoso que han hecho estos dos grandes directores? Te leo en los comentarios